Unos 3.000 efectivos participaron del mega operativo, que terminó con el secuestro de miles de dosis de Paco, cocaína y marihuana, y con la detención de los narcos que manejaban los kioscos de la droga. Después de desbaratar a los bunkers, las fuerzas federales se quedaron en Rosario, en este caso, dando protección en los barrios donde las drogas y el delito hacían estragos. Y la verdad que sí, muy tranquila. ¿Y ve pasar mucha gendarmenes? Sí, sí, sí. Sí, todo el día andan. Muy tranquilas, no, pero bueno, por lo menos un poquito más respaldadas, pienso. La actuación aparentemente parece buena y bueno, esperemos que dé su fruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!